El sol se hace arena en tus ojos Quizá los sueños sean realidad Quizá mi amor te ayude a encontrar La ruta de tu libertad El viento se hizo parte de mí Y todo lo que puedo decir es que algo nos une a los dos Y todo lo que quiero es sentir que hoy estoy más cerca de ti Y siempre nos vamos a elegir Un rato del poder de tu amor Basta para vivir mil veces Me hace tan feliz El sol se hace arena en tus manos La luna que se asoma en el balcón Tan blanca y tan hermosa como vos Desnuda y en silencio A mí se me vuelan las horas Cuando te veo sonriendo así Es calma y es un poco frenesí Te puedo contar Que el viento se hizo parte de mí Y todo lo que puedo decir es que algo nos une a los dos Y todo lo que quiero es sentir que hoy estoy más cerca de ti Y siempre nos vamos a elegir Un rato del poder de tu amor Basta para vivir mil veces Me hace tan feliz Me hace tan feliz así Me hace tan feliz así Como te doy unas horas Te doy unas horas Estoy muy cerca de ti Gracias.